Muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos, este es su programa C7 Correr, este espacio ya saben para todos los amantes del deporte y por supuesto en especial de los corredores, un placer estar aquí nuevamente con ustedes, espero que como cada semana le pregunto y espero que su respuesta sea súper positiva, cómo le fue en la semana, sus entrenamientos, ya se ha animado a participar en alguna de las muchas carreras que tenemos aquí en la zona metropolitana, ya se animó ir al parque que tiene cerca de su casa, alrededor de su cuadra, en fin, ya tiene usted oportunidad de estar comenzando a hacer ejercicio, si es así me da muchísimo gusto, lo felicito de verdad porque como lo he repetido varias veces en este espacio, tenemos la consigna principal de motivarlo, de animarlo a que haga del deporte un estilo de vida. Y bueno pues créanme que como cada programa tenemos cosas muy interesantes para compartirles a todos ustedes. Pero antes me permito saludar y agradecer al equipo de producción, aquí encabezado por el buen Luis Borboa, y el día de hoy con Frank que está aquí haciendo mancuerna, muchas gracias muy amables por ayudarnos a llevar este programa a todos sus hogares. Eso me permite recordarles que estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de la multiplataforma de C7 Jalisco, esto es los canales C7 Análogo, el 25.1 Digital, el 630 DM y por supuesto www.c7jalisco.com. Y bueno pues como cada semana también tenemos aquí varios obsequios para ustedes. Entonces acuérdense que les he comentado en programas anteriores que ustedes tienen una semana para poder recoger sus obsequios, sus cortesías que se ganan aquí en el programa. A partir del día de mañana y hasta el próximo miércoles por la tarde tienen ustedes para venir aquí, Avenida México Esquina Francisco Rojas González para recoger sus premios. Si no los recogen entonces los reintegramos aquí a la bolsa de obsequios que tenemos para todos ustedes. Y justamente uno de esos casos es una cortesía que se habían ganado para la carrera del INSEE. Hace 15 días por aquí tuvimos a los organizadores que nos obsequiaron 5 cortesías, 4 de los ganadores vinieron por su cortesía en tiempo y forma y quedó una cortesía que la voy a reintegrar el día de hoy. Así es que los obsequios que tenemos para todos ustedes el día de hoy es precisamente una cortesía de la carrera del INSEE. Tenemos dos cortesías de nuestros amigos del Rey Tiburón, ese restaurante que está ubicado en Avenida Aztecas 274, ahí con Memo Ibero Villaseñor Monraz, que además son corredores. Les están obsequiando a ustedes un cóctel grande de camarones, un café y una papa rellena de mariscos y un café, para que ustedes puedan ir a degustar los platillos que en ese excelente restaurante del Rey Tiburón tienen para ustedes. Entonces tenemos también estas dos cortesías y por supuesto una playera para todos ustedes también. Entonces tenemos cuatro regalos que con todo gusto les vamos a compartir. Ya saben, lo que tienen ustedes que hacer es ponerse en contacto con nosotros a través de la línea telefónica, a través de nuestra página de Facebook, hacernos algún comentario, platicarnos, interactuar un poquito con nosotros, cómo han ido los entrenamientos, cómo le ha ido en las competencias, y bueno, y externarnos su deseo de que lo integremos aquí a cualquiera de las rifas. Saben también que al final, en el último segmento, es cuando dedicamos los últimos cinco minutos a hacer la rifa y nuestros invitados son los que sacan los papelitos ganadores. Y bueno, pues ya, sin toda esta introducción, esta gran introducción, déjenme platicarles que el día de hoy tenemos mucha información que compartirles, porque vamos a platicar de algunas de las muchas pruebas que hubo en los recién pasados Juegos Panamericanos y también del Campeonato Norte y Centroamérica que hubo en la ciudad de San José, Costa Rica, también hace unas semanas, y donde nuestros atletas tuvieron destacadas actuaciones. Y bueno, pues para ello aquí hemos invitado a tres destacados entrenadores y también a una gran atleta que está con nosotros el día de hoy. Y bueno, pues me voy a permitir presentarlos y darles la más cordial bienvenida. Jóvenes, pues bienvenidos, muy buenas tardes. Gracias a todos, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Aquí tengo aquí a mi izquierda, aquí a la gran Iraíz Estrada. Yo hola a todos. Blanca, Blanca Santiago, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Con todo gusto. Y Juan Ramón. Gracias por la invitación, buenas tardes. Un placer tenernos por aquí a estos jovenazos que además de todos son expertos en el área de atletismo, sobre todo de pista y campo que vamos a hablar el día de hoy. Iraíz en particular, bueno, pues es una atleta destacada actualmente, todavía una picudaza en esto, en el área de los lanzamientos. Y bueno, pues también en un momento más vamos a ver como parte de los videos que tenemos el día de hoy para todos ustedes. También la vamos a ver ahí en acción a la gran Iraíz Estrada. Y bueno, pues para comenzar y para entrar aquí en materia, porque realmente hay mucha información, hay mucho material que con todo gusto les vamos a compartir, porque en especial para todos los que nos gustan este tipo de eventos del atletismo, también de pista y campo, que no solamente es ruta, que aquí tenemos seguido invitados de ruta, pero en esta ocasión vamos a platicar de pista y campo. Pues nos quedamos muchos con las ganas de ver así en la pantalla, con una frecuencia como la que tuvimos a lo mejor hace cuatro años que Guadalajara fue aquí sede, pues ver las competencias de los Juegos Panamericanos que hubo este año en Toronto. Y por eso es que decidimos dedicar un programa, un programa de C7 Correr a todo esto que fue, y bueno, en especial a la actuación de nuestros competidores en estas justas. Y bueno, pues eso me permitiría iniciar aquí con el buen Juan Ramón. Me gustaría preguntarle a Juan Ramón, por principio de cuentas, en tu opinión, mi estimado Juan Ramón, ¿cómo calificarías la actuación del equipo de atletismo en estos recién Juegos Panamericanos en la ciudad de Toronto? ¿Crees que se cumplieron con las expectativas? ¿Se excedieron? ¿Quedamos abajo? Vamos a iniciar, si te parece, por un comentario, y ese comentario se lo haría extensivo aquí a las otras dos entrenadoras, que nos den su opinión, su punto de vista respecto a eso, la actuación del equipo mexicano en los recién Juegos Panamericanos celebrados en Toronto. Bien, nuevamente gracias por la invitación, buenas tardes a todos el auditorio. Mira, en general, creemos que la participación de los mexicanos en los Juegos Panamericanos pues ha sido buena en base a la expectativa generada por la preparación que venían llevando a cabo en este ciclo para llegar a estos Juegos. Realmente era muy difícil mejorar el resultado obtenido cuando fuimos sede hace cuatro años aquí en Guadalajara 2011, pero bueno, de manera general hubo buenos resultados, algunos excelentes resultados, nuevos récords mexicanos, nuevos récords panamericanos, una destacada participación de atletas jaliscienses también. Creo que en general fue una buena participación, aun cuando no se haya mejorado la que se tuvo en Guadalajara 2011. Por supuesto, bueno, finalmente siempre cuando un país se sede, pues tiene sus ventajas, tiene sus impulsos extras que se tienen como país sede, y bueno, pues como atinadamente lo señalaba Juan Ramón, pues era difícil a lo mejor pretender tener una actuación superior a la que se tuvo hace cuatro años. Y decimos cuatro años, mi estimada Blanca, y parece, ahora sí, como la canción parece que fue ayer, ¿no? Pero ya transcurrieron cuatro años de cuando Guadalajara fue sede, y estamos en otro ciclo, ¿no? En otro ciclo. Y tú, ¿qué comentas? ¿Tú qué nos puedes comentar, decir, respecto a esta actuación del equipo mexicano en nuestros panamericanos? Bueno, mira, creo que el equipo mexicano que fue representando a nuestro país en los pasados Juegos Panamericanos hicieron muy buena actuación, aunque algunos que estuvieron aquí en el podio en Guadalajara, creo que faltó ahí un poco más trayectoria, porque ya llevan acumulado cuatro años, o quizá dos ciclos olímpicos, y como vemos ahí a Gaby Medina, creo que se ha mantenido y ha estado dentro de los internacionales en los tiempos, en clasificación, y muy bien ha participado. Por supuesto, se acordaron, estimados amigos que nos han venido siguiendo aquí en programas, precisamente a la gran Gaby Medina y a Paola Morán lo tuvimos poco antes de que se fueran a la justa panamericana aquí platicándonos de sus planes, de sus expectativas, Paola Morán que debutaba pues en esta justa continental. Y bueno, en este momento estamos viendo, creo que si no me equivoco, corrigen, si estoy mal, pues son los 800 metros, precisamente ahí en Juegos Panamericanos, ¿verdad? Ahí no se corrió con tanta fortuna para las mexicanas, en el caso particular de Gaby, que es la que está ahí participando en este momento. Se sacará la espinita semanas después, ¿no? Ahí en los campeonatos de Centro, Norte y Centroamérica, ahí está José de Costa Rica, donde ahí se le va a ir mucho mejor. Y bueno, pues mientras estamos aquí viendo uno de los muchos videos que les vamos a estar compartiendo, estimados amigos de Siete Correr, pues pasamos con la gran Iraíz Estrada, especialista en lanzamientos, deportista actualmente, y por supuesto una de las mejores exponentes que tiene nuestro país en este momento. Iraíz, ¿tú qué nos puedes comentar al respecto? ¿Cómo considerarías, de acuerdo a las expectativas que se tenían y todo, la actuación del equipo mexicano, pues más bien en pruebas de campo y concretamente en lanzamientos, que es tu especialidad? Bueno, primeramente, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Yo lo que te puedo compartir es que estoy muy emocionada de ver cómo han crecido nuestros compañeros mexicanos, en específico, bueno, me voy a enfocar en el lanzamiento. A comparación del 2011, 2014, no, 15, ha subido mucho el nivel en general. Este, ya tenemos más atletas en este tipo de eventos. Y yo que todavía soy activa, atleta activa, te puedo decir que casi, casi cuando ellos están compitiendo, lo estoy sintiendo yo y sé que a pesar de que, bueno, estamos ya entre los primeros ocho lugares, algunos atletas, este, dan lo mejor de sí y, este, pues es un orgullo, ¿no?, para todos, yo creo. No, por supuesto, no, digo, a todos los que nos gusta en general el deporte, cuando vemos a nuestro, algún atleta o algún equipo que esté representado en nuestro país, hombre, por supuesto que nos emocionamos, por supuesto que quisiéramos estar a lo mejor ahí en sus zapatos para echarle ganas, para mandarle las mejores de las vibras y todo. Y, precisamente, hablando de eso, bueno, estamos aquí viendo, precisamente, aquí a Iraiza, nuestra invitada, aquí, este, en una de sus últimas actuaciones. ¿Cuál es en concreto esta actuación que tuviste, mi estimada Iraiza? Fue, este, mi última, mi última competencia en el 2014, ahí Juegos Centroamericanos, 2014 en Jalapa, Veracruz. Correcto, precisamente ahí en Veracruz. ¿Cuál es la prueba que estás haciendo en este momento? Es lanzamiento de disco. Lanzamiento de disco. ¿Esa sería tu especialidad, mi estimada Iraiza? Sí, este, anteriormente lanzaba también bala, pero los últimos cuatro años, cinco, me he enfocado un poco más en el disco. Qué excelente. ¿Tú participaste en los Juegos de Panamericanos de Guadalajara? Sí, es correcto. ¿Y qué tal esa experiencia? Yo le digo, vivir una competencia de talla internacional, y más cuando somos sede, pues, como que tiene sus ventajas, sus desventajas. Estar en casa, claro que ese apoyo, ese entusiasmo, pero también el compromiso de estar aquí frente a tus coterráneos, ¿no? Pero bueno, de esa experiencia, y por supuesto, vamos a comenzar a desenvolver todo lo que fueron varias de las pruebas panamericanas en un momento más en este su programa C7 Correr. Estamos de regreso aquí en el segundo segmento de su programa C7 Correr. Si apenas nos está usted sintonizando, pues sea usted cordialmente bienvenido a este su programa, este espacio que tenemos para todos los corredores. Y bueno, pues estamos aquí platicando de los panamericanos, platicando del campeonato norte-centroamericano de atletismo y llevado a cabo en Costa Rica, y de la actuación, por supuesto, del equipo mexicano en ambos eventos. Dejamos una pregunta en el aire aquí con Iraíz, que estábamos viendo ahorita el video de su última participación en los centroamericanos en Jalapa el año pasado, pero también platicábamos de cómo se vive esa experiencia previa a una competencia, y ella fue precisamente participante, representada en nuestro país hace cuatro años aquí en Guadalajara. Eso justamente es algo que nos pregunta el buen Francisco Caro, aquí a través por la red de Facebook. Y bueno, pues entonces unimos esa pregunta que tenemos en el aire con la pregunta que nos hace Francisco Caro. Iraíz, ¿qué tienes para comentarnos al respecto? Bueno, la experiencia que yo tuve, creí que iba a ser algo sencillo, pero no, fue como que, ya lo mencionabas tú anteriormente, el compromiso de que en cuanto dicen tu nombre, pues te das cuenta de que México está contigo apoyándote, y no tiene comparación. Yo de hecho decía no, ya nomás los panamericanos y me retiro. Pero es tanta la emoción que vives ahí, que te quieres, analizas, aterrizas, preparas, cierras ciclos para empezar una nueva temporada, y enfocarte para llegar a vivirlo, pero con una mejor actuación. No, bueno, por supuesto, yo creo que para todos los que estamos involucrados en el deporte, cuando estamos sobre todo chavitos y todo, uno siempre va a soñar con tratar de evolucionar y todo, el niñito que le gusta a lo mejor el fútbol, se ve en un equipo profesional, a nosotros aquí los cuatro que estamos aquí el día de hoy, que nos ha apasionado el atletismo toda nuestra vida, bueno, pues no sé aquí mis compañeros, pero bueno, yo sí, a lo mejor cuando la mejora ya tenía yo 14, 15 años, que empecé a participar y que me iba bien en las pruebas de 5 mil y 10 mil metros, bueno, así yo como que me imaginaba también ahí con ese estadio vibrante que me apoyara y todo, bueno, son situaciones así sensacionales, y aquí la gran Iraís Estrada nos comparte, pues parte de sus experiencias como atleta, también ahora como entrenadora y todo. Y bueno, pues vamos a regresar aquí a las pruebas que teníamos en ir a la actuación de nuestros compatriotas en los Juegos Panamericanos, yo creo que una de las actuaciones más destacadas y que cabe mencionar, igual vamos a estar viendo amigos algunos de los videos, algunos de los videos que nos van a estar aquí compartiendo nuestros compañeros de producción, pero vamos a estar platicando aquí en general, y una de las actuaciones más sobresalientes, no solamente por el hecho del resultado, que el resultado fue sensacional porque impone una nueva marca en los Juegos Panamericanos, sino por el dramatismo con el cual le significó a esta atleta mexicana, regresarle esos viejos lauros que el atletismo nacional ha tenido a través de la marcha, a través de la marcha, quien no puede olvidar a Ernesto Canto, a Daniel Bautista, por mencionar algunos a Raúl González, esos nombres que le han dado lustre a nuestro país a lo largo, a lo largo de los tiempos, de los eventos, de las competencias, y bueno, pues están así como que regresando, y eso me da muchísimo gusto, porque el atleta María González gana para México la medalla de oro en estos pasados Juegos Panamericanos, pero si no el Tomás por ahí nos pasa en el video, ustedes van a ver realmente cómo llega en las condiciones de esfuerzo, se muere literalmente en la raya nuestra compatriota, y obtiene la medalla de oro. Juan Ramón, no si te tocó ver esa competencia en los videos que hay al respecto, y no sé si tú compartas mi opinión, pero bueno, pues claro que se le enchina uno el cuero de ver ese, de ver realmente cómo el atleta se muere literalmente, como dije, en ese momento en la raya. Claro, sí, de hecho seguimos muy de cerca en general todos los Juegos Panamericanos, y bueno, si mal no recuerdo, esta fue la primera medalla que México obtuvo en estos pasados Juegos, con eso abrió México la cosecha, y sí, la verdad es que la competencia muy emocionante en el momento del cierre, lógicamente te transmite ese sentido de identidad, esas ganas de destacar y ese compromiso con el país, como mencionaba Iraíz, en esos últimos metros, independientemente del nuevo récord, que al momento en que ya iba cerrando nadie o pocos estaban notando que iba a haber un nuevo récord, todos estaban emocionados, estábamos emocionados con el resultado de la primera medalla de oro, y bueno, como un complemento al resultado, como parte de la grandeza de este éxito que obtuvo, pues fue el nuevo récord, pero sí, muy emocionado. No, claro, por supuesto, es que ahí vemos las imágenes, y la chica realmente hace un esfuerzo sobrehumano, ¿no? A veces uno ve a jugadores, de algunos deportes, puedo decir cuáles, que dice uno, nomás están paseando ahí en la cancha, y ves atletas aquí como esta atleta mexicana, como esta marchista, como María González, y dices tú, no hombre, pues por supuesto que ponen en alto el nombre de México, y esos son los atletas que vale la pena apoyar, esos son los atletas que de veras se la rifan literalmente, y con una nueva marca de una hora, veintinueve minutos y veinticuatro segundos, un nuevo récord panamericano, nuevo récord en esta disciplina, pues le vuelve a dar lustre a esta disciplina, donde México ha tenido una cosecha y un palmarés, pues mucho, muy interesante, y bueno, Blanca, a ti como mujer, como atleta y todo, pues qué te significa esa experiencia de ver a una atleta, una marchista en este caso, batirse de la manera que eso, vea nada más el rictus, el rictus que tiene aquí esta deportista mexicana, pues tú cómo lo ves, mi estimada Blanca, o sea, ¿a poco no te emocionas también de ver estos esfuerzos? Sí, claro, de hecho, sin más no recuerdo, creo que nuestras atletas han sido mujeres, las que han destacado a nivel internacional en los eventos, ya sea panamericanos, centroamericanos, y son la mayoría son mujeres, y pues es un orgullo también sentir que ese lado femenino y de fortaleza, se están mostrando ahí, sacando la casta, pues en frente a todas las circunstancias que vienen. Por supuesto, nada de que el sexo débil viene para nada, la realidad es que nos pone en la muestra a más de alguno, en lo que significa literalmente, lo he repetido varias veces, pero es que aquí es literal de morirse en la raya, porque podemos ver a esta chica con ese rictus, con ese esfuerzo, digo, para los que hemos participado en carreras, cada quien a nuestro nivel, cuando damos nuestro máximo esfuerzo, bueno, pues eso se siente, un gran esfuerzo que se da, y entonces esta chica realmente ve la meta, la línea de llegada ahí, hace un súper esfuerzazo, cruza la meta y pues se desvanece del esfuerzo que hizo. En comentarios ella posteriores pues señala, pues la humedad, el calor que había, bueno, todas esas circunstancias que hicieron muy particular, no solamente esa medalla de oro, no solamente el nuevo récord, sino ese esfuerzo, esas ganas de trascender que llevó esta atleta, pues ahí en de nuestras fronteras. Y bueno, pues así como esta gran atleta, como esta dama, pues también tenemos otro súper ejemplo, como lo es Brenda Flores, que también va a imponer un nuevo récord panamericano, en este caso una prueba de pista, como lo son los 10 mil metros. 10 mil metros, mis estimados amigos, para quienes hemos ido a trabajar la pista, esa difícil, pero muy necesaria pista para nosotros los corredores, pero pues son 25 vueltas, son 25 vueltas al óvalo de 400 metros. Yo recuerdo que cuando competí en esas pruebas, no sé si tú, mi estimado Juan Ramón, si también te tocó correr un 10 mil, pero cuando el juez te viene diciendo, le faltan 24 vueltas, le faltan 23, ah hombre, así como que dice, no, no, ya sé que me faltan tantas vueltas, no me lo tienes que recordar, pero realmente es una prueba, pues muy desgastante, es una prueba muy desgastante, correr 10 mil metros en pista, y bueno, pues esta atleta mexicana también, nos da una muestra de lo que significa, representar dignamente al país, o no mi estimado Juan Ramón. Así es, bueno, este, en realidad, cuando, nunca nos tocó hacer 10 mil en pista, pero, nos ha tocado muchas veces, dar esa orientación a los corredores como juez, y lógicamente, que bueno, es nuestro, es parte de nuestro trabajo, pero, pero en algunas ocasiones, ay, como que se cansan más de escuchar cuánto nos falta, ¿no? Sí, no, pasando bien el resultado, de Brenda Flores, bueno, un resultado también muy importante para México, creo que fue una competencia, donde, desde mi punto de vista, Marisol Romero hizo un gran trabajo, al inicio de la misma, la primera mitad. Que era la, la, la actual campeona, ¿verdad? Premio a llegar a Panamericana. era la campeona de Guadalajara 2011, este, bueno, ahora, logró clasificar también a estos Juegos Panamericanos, desde mi punto de vista, como te comentaba, la primera mitad de la carrera, hace un gran trabajo, como parte del equipo mexicano, Marisol Romero, compitiendo y haciendo su estrategia con el resto de las competidoras, y a partir de la segunda mitad, es cuando Brenda comienza a aparecer en el grupo puntero, perdón, a dar muestra de que está para poder competir por las medallas, y en las últimas dos vueltas se define, o sea, realmente, creo que lo destacado de esta competencia fue, primero la estrategia, junto con el trabajo de equipo, de Marisol y Brenda, el gran cierre de, de Brenda al final, pues, nos demuestra que, precisamente, de esa manera estaba pensada, realizar la competencia. No, y aquí lo podemos ver, y aquí, este, la norteamericana, que yo creo que ha de ser ascendencia latina, por el apellido que tiene, la que va punteando ahí, este, y la canadiense, ahí van acá, y efectivamente, cuando lo acabas de mencionar, pues, prácticamente, los últimos 100 metros, 100, 110 metros, da un jalón impresionante, o sea, no me puedo imaginar como un atleta, tras correr 10 mil metros, que son muy desgastas, tenga la capacidad de cerrar de esta manera descomunal, y deja prácticamente parada, a Dávila, que es la que estuvo punteando, pues, prácticamente los 10 mil metros, la canadiense, que con todo el apoyo de su público, venía, pues, ahí atrás, y este, y Brenda, Brenda se desprega, pues, sí, lo vimos con un cierre, que parecía que estaba corriendo 100 metros, oigan, porque sale como una, sale disparada, y vean realmente, además, la capacidad físico-atlética de nuestra compatriota, que llega, cruza la meta, y todavía tiene los aros de saltar, de mandarlos al público, de ir, por supuesto, a saludar a su entrenadora, aquí a la gente que estaba por ahí, ir, por supuesto, por nuestra bandera, por el lado de la patria, envolverse en ella, orgullosa de, de ser, de nuestro país, y bueno, pues, otra medalla más que caía para la delegación mexicana, mis queridos amigos, o cómo ves, mi estimada Blanca, qué tal, ¿a poco nos emocionamos? súper emocionante, que sí, ver, la calidad con la que cierra, es como, estar en un mundial, de hecho, participó también en el mundial, hace unos días en Beijing, y, y parece que, estuvo un poquito debajo del tiempo que realizó en los, en los Panamericanos, pero, ya, es su última competencia, las 14 primeras, está, ¿no? Sí, sí, bueno, es que, te digo, los que, los que han participado en, en competencias, no me van a dejar mentir, bueno, no todo, no todas las competencias, llegas tú, con tu, con tu, con tu mejor energía, con tu mejor momento, y cuando lo tienes, pues, hay que aprovecharlo, y para el caso de, de Brenda, pues, lo fue el mes pasado, en los Juegos Panamericanos, pero bueno, en un momento más, regresamos, con este y más datos, a este su programa, C7 Correr. C7 Correr. Estamos aquí, de regreso, en su tercera, segmento, de este su programa, C7 Correr. Les comparto, que lamentablemente, estamos teniendo problemas, con nuestras líneas telefónicas, entonces, solamente estamos, el día de hoy, pudiendo tener contacto, a través de nuestra página, de Facebook, y precisamente aquí, Marisol Torres, felicita el programa, le parece excelente, que tengamos aquí, el espacio también, para la gente de pista y campo, por supuesto, y ustedes que nos han seguido, saben que, que cada que tenemos oportunidad, lo hacemos, hemos tenido aquí, a los chicos de la, de la Olimpiada Nacional, Paola Morán, nos ha visitado un par de veces, Cami Medina también, por supuesto, claro que este espacio, es para, para darle cabida, a todo lo que significa atletismo, ella nos pide, que la consideremos aquí, para la cortesía del Rey Tiburón, con todo gusto, lo hacemos, y bueno, pues vamos a seguir aquí, con todo lo que fueron, las actuaciones de nuestros compatriotas, en estos dos eventos, los que estamos platicando, y vamos aquí, con la gran Iraíz, para que nos platique, en general, cómo fue la participación, de la delegación mexicana, en las pruebas de campo, en Panamericanos, en aquí la competencia, en San José de Costa Rica, en general, en general, un balance, señalar, por supuesto, quienes fueron, en su opinión, los atletas más destacados, Iraíz. Bueno, este, tuvimos en el octavo lugar, estuvieron dos mexicanos, en el lanzamiento de bala, de los cuales, uno no pasó a la final, Mario Cota, el famoso niño Cota, el chaparrito, niño Cota, el bebé, el famoso bebé, de Baja California, Steve Sainz, que obtuvo, el octavo lugar, también, estuvo muy fuerte, en la competencia, pero claro, que se vio su esfuerzo, y todo, algunos, mantuvieron, estuvieron cerquita, de su mejor marca, en la CAC, este, creo que les fue mejor, a los dos, a Diego del Real, en Martillo, obtuvo el tercer lugar, en el, en el lanzamiento de Martillo, en el NACAC, a comparación, del, del Panamericano, que también estuvo, durísimo, se quedó, entre los, seis primeros lugares, entonces, pues podemos ver, cómo ha, evolucionado, nuestra compañera, de jabalina, Abigail, Abigail Gómez, se quedó, desafortunadamente, fuera de la, de la final, pero, ahí están, en cualquier ratito, va a haber más sorpresas, en los lanzamientos. Pero, finalmente, sí han evolucionado, sí se ha notado, que, que México ha tenido, una, un crecimiento, en estas, de las que, que finalmente, no son así, por así decirlo, tan populares, pero sin embargo, sí se ha escuchado, que cada vez se ha tenido, unas, mejoras interesantes, ¿no es así, tiráis? Demasiado, yo creo que las, las marcas, que ahorita, se están viendo, creo que son históricas, ¿por qué? Porque, yo creo que uno mismo, se lo propone a, a seguir mejorando, el nivel, a nivel mundial, pues, las, las pruebas, te lo, te lo exigen, si quieres estar, en una competencia, de esa magnitud, te tienes que preparar, y, podemos hacer una comparación, de los récords mexicanos, que actualmente están, y están impresionantes, ya podemos decir, que un mexicano, le puede dar la batalla, a cualquiera, este, bueno, condiciones, en este caso, pues no, no se nos dieron, en todas las pruebas, pero si ya, en el babala, jabalina, el, el disco varonil, el récord mexicano, imagínate, lo tenemos en 60, 32, del chaparrito Cota, el famoso bebé, entonces, creo que sí, creo que sí, ha mejorado bastante, y, y creo que, las generaciones, que vienen abajo de nosotros, no, no, olvídate, creo que vienen más fuertes, ¿no? Entonces, nos tenemos que poner las pilas, ¿no? Y, y este, con esta, con este presagio, mi estimada Iraíz, realmente, la posibilidad, de que puedan clasificar, a Río de Janeiro, son, son reales? Sí, yo creo que sí, fíjate, que también, está emocionante esto, porque, ahorita, aquí mismo, en México, vaya, yo creo que el nivel, está tan duro, que, ahora sí, el que quiere, y está en un Panamericano, en un evento internacional, tenemos ya el nivel, aquí mismo, en México, durísimo, y, mis compañeros, no me van a dejar mentir, el, ahí, la prima del bebé, simplemente, imagínate, cuánto mide, va muy bien, en la categoría que va, entonces, por ponerla de ejemplo, ¿no? pero, tenemos en jabalina, en disco, femenil, tanto varonil, creo que, imagínate, qué emocionante es esto, ¿no? para los, para uno, ¿no? que ya, uno ahorita es el, que tiene más experiencia, por no decir viejo, veterano, sí, pero, creo que ellos mismos, también nos vienen motivando a nosotros, ¿no? que nunca se había visto esto, en, en años anteriores. No, pues, qué excelente, son muy buenas noticias, y bueno, pues eso, permite que, invitarlos a todos ustedes, si tienen a sus hijos, a sus sobrinos, a sus conocidos, invítenlos a que hagan deporte, si es atletismo, si es, si es deporte aquí de pista, de campo, como los tenemos aquí con nuestros invitados el día de hoy, pues mucho mejor, hay que echarle muchas ganas, hay que impulsar a las nuevas generaciones, para alejarlos de, de cualquier vicio, y al contrario, motivarlos a que sean, unos buenos deportistas, y por qué no, estén representados en nuestro país, en esta y más competencia, pero bueno, en este momento estamos aquí, proyectando a través de sus pantallas, para los amigos que nos siguen por el 630 ADM, estamos aquí, compartiendo varios de los videos, de estos pasados Juegos Panamericanos, Toronto 2015, y bueno, aquí estamos viendo alguna, también de las actuaciones, destacadísimas de las damas, pero bueno, también los hombres, que se quedaron atrás, y aquí es el caso, de Juan Luis Barrios, estamos viendo la competencia, de los 5000 metros, donde va a tener, una muy destacada actuación, y se va a colgar, la medalla de oro, no con un récord, como lo hicieron, las damas anteriores, que estábamos platicando, pero sí, con una, muy buena marca, y por supuesto, con una medalla de oro, que le dieron puntos, a nuestro país, tú que nos puedes comentar, mi estimado Juan Ramón, de la actuación, del buen Juan Luis Barrios, en esta competencia, de los 5000 metros, mira, una excelente actuación, por parte de Juan Luis, Juan Luis es uno, de los atletas, que más, ha destacado, en el área de fondo, en los últimos años, no, perdón, no impuso, nuevo récord, panamericano, pero sí, es bicampeón, de la prueba, recordemos, que en Guadalajara, 2011, él ganó, el 5000 metros, aquí, en la sede, que tuvimos, aquí en Guadalajara, y bueno, va a Canadá, refrenda su título, es bicampeón, y nos demuestra, que está en un excelente, nivel competitivo, en este momento, ¿qué edad tiene, tú sabes, si está en este momento, Juan Ramón, alrededor, que estará de los 30 años, debe de andar, alrededor de los 30 años, pero la verdad, no tengo el dato, el dato correcto, exacto, pero sí, debe de andar más, alrededor de esa edad, lo cual, bueno, demuestra, más que, que bueno, pues aquí está, el buen Juan Luis, demostrando que, este, aquel tabú, de hace muchos años, que decía, que cuando llegaba uno a los 30, que ya no estaba a nivel competitivo, no, por supuesto que, que no es así, y él, con ex excelente, esta actuación, aquí lo estamos viendo, pues prácticamente, ya en el, en el cierre, vean nada más, que sensacional, ahí va otro mexicano, están prácticamente, en la curva de los 200 metros, el otro mexicano, se queda, ahí están prácticamente, entrando a la recta, de los 100 metros, y vean realmente, la, la actuación, el despegue que tiene, es un cierre sensacional, así de alarido, que le pone a uno, la, la carne de la gallina, de emoción, y bueno, con unas ganas, así de, de demandarle energía, desde aquí, y bueno, pues con ese cierre espectacular, y una marca de 13 minutos, 46 segundos, y 47 centésimas, como lo bien lo señala, este Juan Ramón, Juan Luis Barrios, es bicampeón, de los 5000 metros, en juegos panamericanos, y bueno, pues aquí también, al igual que, nuestras compatriotas, en la prueba de los 10 mil, metros, y de los 20 kilómetros, marcha, pues aquí el buen Juan Luis, también, saluda aquí a, a los mexicanos, que estaban ahí, echándole porras, también se cubre con nuestra bandera, y bueno, disfruta, disfruta con todos ahí, ese extraordinario resultado, esta extraordinaria, competencia que tuvo, representando a nuestro país, y bueno, pues que sensacional, no, pues que maravilla, este, revivir estos momentos, estos pasados, los Juegos Panamericanos, apenas, del mes pasado, aquí, que se llevaron a cabo, en, en, Canadá, y bueno, pues así también, como tuvimos estas, destacadas, actuaciones, de nuestros, compatriotas, pues también vale la pena, aquí, mi estimada, Iraíz, que nos puedes platicar, de Luis Rivera, cómo le, cómo le fue, en los Juegos Panamericanos, él ya es un atleta, con cierto, tiempo, y no sé, cómo ha ido despuntando, él en el caso particular, en la prueba de longitud, que nos puedes comentar, de Luis Rivera, mi estimada Iraíz, bueno, viene, de una lesión, fuerte, y, creo que a pesar de eso, tuvo una temporada, buena, este, porque no es fácil, ¿no? después de una, cirugía, de rodilla, o rehabilitación, te cuesta, algo, este, encontrarte de nuevo, pero sin embargo, creo que, estuvo ahí, ¿no? al pie de, de, de estar entre los primeros lugares, desafortunadamente, pasó, no pasó a la final, final, llegó a la, a la primera, eliminatoria, ¿sí, no? semifinal, semifinal, pero bueno, yo creo que, la experiencia que él, le ha de ver, que he dado a él, creo que, fue su, su medalla para él, este, y no, orgullosa, yo, felicitarlo, si lo tuviera aquí, ¿cuál es la perspectiva de él, en particular? ¿él todavía, si alcanza a llegar al ciclo de, de Río, realmente la posibilidad, de poder clasificar, y competir, en la que podría ser su última, olimpiada, está viva, o sea, realmente, si es fácil. Sí, yo creo que sí, yo creo que cualquier atleta, se lesiona, ¿no? y todos pasamos por un proceso, pero, creo que todos tenemos, tenemos un objetivo, que son los olímpicos, y yo creo que, de aquí a, a agosto, próximo, que van a ser en Río, creo que va a estar listo, para, para representarnos, y dar lo mejor de, de él, para otra vez, este, primeramente, ellos que estén en podio, y orgullosos, ¿no? de él, de que, nos regale otra medalla, ¿no? para el músico. Pues, estamos en pleno, este, cuenta regresiva, porque, pues, ya, este, Río de Janeiro, es el próximo año, ahorita decimos, a un año, pero la verdad es que, se va a pasar, rapidísimo, si cuatro años, para nosotros, que estuvimos ahí, de alguna manera, participando en los Juegos Panamericanos, bueno, iráis como atleta, nosotros, ¿no? estuvimos ahí, este, parte del equipo, ahí, de apoyo, en las cuestiones técnicas, pero se nos fueron, como haga cuatro años, entonces, imagínense, un año, pero bueno, pues, de esto y más, regresamos en un momento más, a su último segmento, de su programa, C7 Correr. Pues, ya nos fuimos. Estamos aquí, de regreso, en su programa, C7 Correr, y bueno, pues, se nos ha ido el tiempo, aquí de volada, platicando aquí, con nuestros amables invitados, del día de hoy, que bueno, pues, podríamos, quedarnos aquí, mucho más tiempo, otra hora, por lo menos, platicando aquí, de esto que nos apasiona, que es el atletismo, y bueno, pues, vamos, con nuestras últimas pruebas, nuestras últimas competencias, antes de que el tiempo, nos empiece a apretar, y bueno, una, una competidora, que vale la pena, que hagamos mención, y a ver si ahorita, aquí el buen Luis Borboa, nos puede pasar aquí, el video, de Gaby Medina, en su competencia, de 800 metros, en Costa Rica, y en la competencia de NACAC, donde ella, va a obtener el segundo lugar, y bueno, pues, se saca de alguna manera, la espinita, de su actuación, en los Juegos Panamericanos, y bueno, pues, esta atleta, además de todo, es, es jalisciense, y como les comento, pues, la tuvimos aquí a Gaby, junto con Paula Morán, el mes pasado, platicándonos sus experiencias, y todo, y bueno, pues, el caso concreto, de Gaby, y en general, eso me gustaría, hilar la pregunta, aquí con ustedes tres, cuál es la perspectiva, quiénes son los atletas, jaliscienses, digo, podemos hablar en general, de los, de los que hemos estado viendo, por supuesto, que son los que pueden dar, de alguna manera, las marcas, pero, a nivel Jalisco, quiénes podrían ser, de nuestros atletas, que podrían, considerarse como viables, para integrar la selección mexicana, en los próximos Juegos Olímpicos, de Río de Janeiro, que me dicen, estamos viendo ahorita, la competencia de 800 metros, y bueno, mientras la vemos, me gustaría, este, escuchar sus opiniones, Juan Ramón, Blanca, Iraíz al respecto, Iraíz, quién integraría la selección, bueno, me les voy a escuchar, muy, pero, creo que, me apunto en la lista, no, excelente, eso es bueno, sí, vamos a ver, sí, primeramente, ellos en el impulso de la bala, todos en, nos acomoda, se nos presta con trabajo, con el apoyo de, de mi entrenadora, de los doctores, fisiatras, nutriólogos, de todo, todo el equipo, prepararnos al 110%, para representar a México, en lanzamiento de bala. Bueno, pues aquí tenemos, como que decía el buen Juan Ramón, pues la premisa, de que Iraíz estaría intentando, en esa, en esa modalidad, pues, buscar la posibilidad de integrar, al equipo nacional, y estarnos representando, en los Juegos Olímpicos, de, de Rio de Janeiro, y bueno, pues con esa, buena noticia, y con todo el buen ánimo, para la gran Iraíz, que nos acompaña, en la tarde de hoy, pues vamos a, aquí a regresar, aquí a la pantalla, que estamos ahorita, proyectándoles, los 800 metros, donde participa, nuestra, compatriota, Gaby Medina, donde va a obtener, el segundo lugar, aquí en Costa Rica, y bueno, pues están enfilándose, pues prácticamente, al cierre, ahí van por, están por entrar precisamente, a la recta final, y, y ahí va mi estimada Blanca, ¿Qué tal, qué tal el cierre de Gaby? Sí, de hecho, el año pasado, que participó, en los Juegos Centroamericanos, se llevó el bronce, y, creo que aquí, hizo muy buena carrera, plata también, aquí en Guadalajara, en Guadalajara, sí, también fue plata, en el 800 metros, ¿quién ha sido su coco, eh? ¿Quién ha sido su coco, que no le permite llevarlo? Cuba, la cubana, la que no le, la que no le permite, ascender al oro, pero, ¿cómo ven? Empecemos aquí, por Gaby Medina, Gaby Medina, por Christy, Christy Guevara, dos atletas jaliscienses, que han estado dando, eh, de qué hablar, en los últimos tiempos, ¿ustedes cómo las ven, de cara a los Juegos Olímpicos? Mira, y creo yo que, deben de, de ser el objetivo, los Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos, digo, ya, Gaby, ya tiene, una trayectoria, en Juegos Olímpicos, desde el 2004, si más no recuerdo, estuvo en Atenas, entonces, estamos hablando, que ya lleva, dos ciclos olímpicos, ya va, va, por su tercer ciclo olímpico, entonces, lleva acumulado, 12 años, de preparación, y, yo creo que, debe de estar ahí. Y en el caso de Christy, mi estimado Juan Ramón. Mira, pues, en el caso de Christy Medina, es una de las atletas jaliscienses, más destacadas, como lo hemos estado comentando, eh, yo también coincido, con que, debe ya, integrarse a, a, a la selección, que nos represente, en los Juegos Olímpicos, bueno, depende de cómo se establezca, su, su proyecto de trabajo, este, cómo tengan, planeado, organizar, su estrategia, para llegar a Río, en qué pruebas, también, sobre todo, y bueno, regresando un poquito, también al caso de, al caso de Gaby, eh, su actuación en, en NACAC, principalmente, junto con Cristina Guevara, era, buscando la marca, para clasificar al mundial, entonces, esto nos da la certeza, realmente se quedaron cerca, cerca de dar la marca, la más cercana fue Gaby, la marca era 2-0-2, 0-0, Gaby obtiene, su medalla de plata, y 2-0-2, con tres sesentésimas, por tres sesentésimas, no clasifica al mundial, eso nos da, cierta, idea, de que puede, estar cumpliendo, los parámetros necesarios, para poder clasificar, a la olimpiada, junto con, con Cristi Guevara, que bueno, también se ha destacado, en la prueba de, de 8 y de 1500 metros, no, pues que, que genial, y alguien más, de aquí, de Jalisco, no sé si, en pruebas de campo, o alguien más, en pista, que ustedes, este, conozcan, que pudieran estar, además de estos tres, de estos dos nombres, pues ya, con su trayectoria, como bien lo señalaba Blanca, este, ¿quién más podría, ser, o si realmente, hay atletas, que puedan estar, teniendo la capacidad, de poder integrar, o aspirar, por lo menos, a integrar, al equipo nacional, en este último año, que sería lo que nos falta, para Rio de Janeiro. Mira, me gustaría a mí, pero me gustaría, tomar la palabra, perdón, pero mira, este, está el caso específico, de Paola Morán, Paola Morán, es una atleta, de categoría sub-20, que bueno, ya se integró, al equipo, de primera categoría, o categoría senior, que nos representan, representan, los Juegos Panamericanos, en el relevo, 4 por 400, este, ella, aparte de asistir, a los Juegos Panamericanos, en Toronto, tuvo que regresar a México, y subirse al avión, para ir a Edmonton, a los Panamericanos, al Campeonato Panamericano, Juvenil, que es el que, de su categoría, el de su categoría, este, ella viene en su categoría, junto con algunos otros, otros atletas, que mencionaba, muy bien Iraíz, que vienen fuertes, en sus categorías, pero Paola es la que puede estar, más cerca, de integrarse al equipo, aun cuando, ella pudiera estar participando, en categorías, en menores, menores, en cuanto a la edad, correcto, y en el caso, de campo, tendríamos alguien, que pudiera, pensarse, en que a lo mejor, diera el estirón, y pudiera, con una actuación, así destacada, dar la marca, para poder ser considerado, para esta competencia, aparte de ti, claro, bueno, aparte de, exactamente, aparte de ti, claro está, aparte de mí, bueno, ahorita, tenemos un grupo, que se está preparando, para eso, eh, hay dos, tres, que tienen muchas condiciones, para llegar, yo creo que hay tiempo, para eso, y creo que, pudiera ser, este, un juvenil, eh, Cristian, se llama Cristian, eh, sí, yo creo que sí, sería Cristian, dos, tres del equipo, perdón, ¿qué prueba realiza Cristian? Eh, lanzamiento de ballet y de disco, sí, tiene muchísimas condiciones, el niño va muy bien, entonces, ¿qué edad tiene? Él tiene, 16 años, 17 años, sí, está en desarrollo, o sea, está aprendiendo, pero, va muy rápido, va muy bien, entonces, esperemos que, pues, su objetivo sea como el mío, y seguro que va a estar ahí. Excelente, y bueno, pues ya para, para terminar, bueno, antes que nada, pues, les agradezco realmente su presencia, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y me gustaría, sí, que como comentario final, pudiéramos hacer, ustedes, de qué tamaño consideran que podría ser la delegación mexicana de atletismo, que pueda estar integrando, o que pueda estar representándonos a nosotros el próximo año, porque obviamente, una delegación muy grande, tal vez en centroamericanos, una delegación más o menos grande en panamericanos, pero a lo mejor ya no es tan grande la delegación para Juegos Olímpicos. En base a los resultados, en base a las expectativas, ya no solamente ahorita les hacía yo la pregunta a nivel local, pero ahora, bueno, pues a nivel nacional, más o menos de cuántos atletas podrían estar integrando, algunos de los nombres que podrían ustedes atreverse a animar aquí a mencionar, como posibles candidatos a integrar la delegación mexicana, ¿quiénes podrían ser? Juan Ramón. Estaba tratando de sacar cuentas para no darte un dato erróneo, la verdad es muy complicado, porque, bueno, los criterios, los parámetros para clasificar, no los tengo muy claros, si ya estén publicados, seguramente sí, además de que, bueno, la etapa de clasificación, pues prácticamente se cierra 20 o 30 días antes del evento, con posibilidades de integrar a la selección nacional, debemos de tener, no sé, 20, 30 atletas, yo creo, así de manera general, pero todo depende de cómo evolucione en este último año, en este último año del ciclo olímpico, y que puedan cumplir con las marcas que establece precisamente el comité organizador, en este caso la Federación Internacional, el comité organizador, para poder clasificar, pero estaba tratando de visualizar, tenemos gente en 200 metros de varonil, José Carlos Herrera, si es que se recupera de su lesión, tenemos 400 metros planos ahí con algunos atletas, cuatro con valles con Sudique, y otra atleta, salto de altura, Jimena, este, los lanzamientos, lógicamente las pruebas de marcha, el fondo, medio fondo, es muy complicado, es muy aventurado, dar un, dar un dato muy exacto, pues. Claro, sí me imagino, pero bueno, pues miren, como el tiempo se nos va y todo, les voy a pedir aquí a las damas, que me saquen dos, un papelito cada una, para los dos regalos que vamos a alcanzar aquí a dar, y son tan amables de decir su nombre. Ok, y el primer ganador es Francisco. Francisco Caro. Caro, Francisco Caro. Francisco Caro, y este, y el otro quiere, Fashe Dani. Fashe Dani. Este, para Fashe Dani le vamos a dar la cortesía por el cóctel grande y un café, el Rey Tiburón, y para este, y para Francisco Caro, la playera. Son las dos cortesías que el día de hoy vamos a comentar, y bueno, pues no me resta más que dar las gracias a nuestros invitados nuevamente, y a ustedes amables públicos por acompañarnos en una emisión más de este subprograma C7 Correr. C7 Correr.